Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Manolo. Yo soy Luis y lamentablemente hoy no podemos contar con Sergio por un pequeño problemilla. Y vamos a grabar el episodio número 26 en el que vamos a hablar sobre formación oficial sobre GTD con José Miguel Bolívar. Bueno, pues por un lado el tema de la formación es algo que hemos tratado continuamente en el canal de Telegram y ahora en el nuevo comunidad que hemos estrenado en Slack. Y bueno, pues siempre el tema es el mismo, ¿no? ¿Qué posibilidades tenemos de recibir formación sobre GTD en España si no eres parte de una gran empresa que contrate un especialista? Siempre nos vamos a referir, por lo menos en este episodio, a formación oficial, supervisada y autorizada por la David Allen Company. Es importante porque aunque existen muchos cursos sobre GTD con profesional no autorizado y puede ser que nos sirvan para formarnos bien o para formarnos mal, quién sabe, pero bueno, el contar con una formación autorizada por la David Allen Company ya nos supone que tiene una garantía sobre que nuestro profesor ha sido evaluado, es conocedor perfectamente del sistema y vamos a recibir toda la formación sobre la metodología. Así que si quieres, Manolo, pues presenta al invitado de hoy. Hoy nos acompaña, como ha dicho Luis, un invitado muy especial, José Miguel Bolívar. Es muy difícil referirse al método de GTD en habla hispana sin referenciar su nombre y su blog. Y bueno, además el libro que ha escrito, que ya lo hemos comentado varias veces, bueno, muchísimas veces en el Telegram de Aprendiendo GTD y ahora en el Slack. Es además ahora Certificate Master Trainer, disculpad mi inglés porque es bastante limitado, y distribuidor en la exclusiva de formación oficial sobre GTD para España de la David Allen Company. José Miguel Bolívar, además es licenciado en Psicología Social y Análisis Político por la Universidad Complutense de Madrid. Dispone de una amplia experiencia profesional como directivo en entornos profesionales internacionales altamente competitivos, autor del blog Optima Infinita desde el año 2008 y usuario de GTD desde 2005. Además de todo ello, José Miguel Bolívar forma parte de Optima Lab, una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados por medio de aprendizaje basado en la experiencia y nueva metodología centrada en las personas. Junto a Pat Garde, David Sánchez, Jordi Fortuny y Cruz Guijarro, Optima Lab es el único distribuidor avalado por David Allen Company para impartir los programas y módulos de formación oficial de GTD en España. Por este motivo, si decidís recibir formación en nuestro país, deberíais saber que una o varias de estas personas serán las responsables de vuestra formación. Además, como aquellos que formáis parte de nuestra comunidad, sabéis, José Miguel nos está brindando una ayuda inestimable para resolver todas nuestras dudas y ayudarnos a mejorar y identificar los errores que cometemos a diario. Y nada más, muchas gracias por estar aquí y buenos días, José Miguel, ¿cómo estás? Pues muchas gracias Manolo y Luis y bueno, me he encantado de estar compartiendo este episodio de Aprendiendo GTD con vosotros. Sí, a mí la verdad que me da mucha pena que no esté Sergio, que se ha sido, bueno, se ha trabajado en el guión, empezó a estar en contacto contigo para hablar sobre este tema y bueno, desde que estuvimos comentando hablar y grabar contigo, aparte que vamos por lo menos o por nuestra cuenta con tu ayuda o contigo a hacer unos repasos generales a episodios que hemos grabado que después de un año y pico aprendiendo GTD hemos visto la cantidad de errores que tenían y que hay que ir corrigiendo, pues se nos ocurrió grabar un podcast sobre formación porque bueno, es un tema que después de leer muchas entrevistas que te han hecho o colaboraciones que has hecho, siempre se han centrado en la metodología, pero no en una de tus labores principales que es el tema de la formación. Entonces bueno, la formación oficial no está estructurada en varios niveles, generalmente cada nivel tiene una formación, que tiene un curso presencial y dos módulos añadidos, que uno es obligatorio y el otro es, digamos, opcional para superar y pasar al siguiente nivel y como son bastante extensos, yo creo que hoy nos vamos a quedar en el primer nivel, que es el programa GTD Fundamentals and Implementation Lab, bueno, que lo que hace es hablar sobre la implantación de la metodología, así que si nos puedes contar un poco más de este primer nivel, José Miguel. Pues sí, bueno, como pequeña introducción previa, como tú bien comentabas, Luis, la formación oficial está estructurada en niveles, en tres niveles para ser más concretos y la razón de ser de esto, bueno, pues es que al final hay que tener en cuenta que estamos hablando del desarrollo de una competencia, ¿no? La productividad o la efectividad personal, pues es algo parecido a lo que puede ser aprender un idioma o aprender a, no sé, a cocinar o aprender a tocar un instrumento, ¿no? Que no es algo que tú consigas de la noche al día. Entonces la estructura en tres niveles obedece sobre todo a que para desarrollar, digamos, determinados hábitos es necesario el haber interiorizado previamente otros. Entonces lo que se aborda en el nivel uno, que por eso se llama Fundamentals, pues es un poco los hábitos centrales sobre los que luego realmente se van a poder incorporar los de nivel dos y los de nivel tres. Aquí una salida importante porque al ser una compañía de ámbito global, pues lógicamente los productos tienen que ser los mismos en todos los países. Es que a nivel de país sí tenemos libertad para, digamos, en la manera de presentar la oferta formativa y una de las cosas que hemos hecho en España ha sido simplificar de manera muy significativa la oferta. Es decir, como está realmente montado el itinerario formativo o el currículum formativo de la Devidal and Company es tres cursos de ocho horas presenciales, uno por nivel, y luego hay veintitantos, veintibastantes, módulos de duración variable, pues entre una y dos horas y media o tres horas, creo recordar. Entonces, claro, en el mercado local, explicarle a alguien que para aprender GTD tiene que hacer tres cursos y veintipico módulos, pues es algo difícil de explicar. Entonces, una de las cosas que hemos hecho nosotros ha sido agrupar muchos de estos módulos. Estos módulos tienen el nombre de Installation and Implementation, abreviados como I&I, y nosotros lo que hemos hecho ha sido paquetizarlo de alguna manera. En concreto, el curso del GTD Fundamentals and Implementation Lab es el curso de Fundamentals ocho horas con cuatro módulos, porque algunos de estos módulos además tienen partes que coinciden, con lo cual, si combinas bien, puedes reducir la duración. Y lo que nosotros pretendíamos con esto, aparte de simplificar un poco la oferta formativa, era que la gente se llevara el sistema GTD montado. Porque uno de los fallos, en nuestra opinión, que tiene el Fundamentals a secas, el curso de ocho horas, es que no te llevas un sistema GTD montado. Entonces, claro, esto, una vez que sales del aula, pues dificulta bastante el seguir adelante, porque se añade al reto que de por sí conlleva el cambio de hábitos que implica GTD. Sí, al final, es un poco lo que estás contando, ¿no? Que el curso era como haberte leído el libro, que al final te lees el libro, pero te pones a hacerlo y, claro, de lo que hayas entendido a lo que realmente eras, si no lo has visto con un ejemplo muy claro, muy tal, te hace falta esa pequeña ayudita, ¿no? De, oye, pues para implementarlo, ¿es bueno hacerlo así o es mejor en esta forma, no? ¿Más o menos es así o...? Sí, o sea, realmente el curso de Fundamentals, por una parte, ves todo el método, porque hay una breve introducción, por ejemplo, a los horizontes de enfoque, pero está muy centrado en lo que es la parte de control, ¿no?, de los cinco pasos para administrar el flujo de trabajo. Y aunque tiene muchos ejercicios, no tiene un ejercicio específico de construcción y puesta en marcha de un sistema GTD completo. Entonces sí que haces prácticas de aclarar, haces prácticas de organizar, haces prácticas de muchas cosas, pero realmente no da tiempo en ocho horas a ver toda la teoría de GTD con un mínimo de detalle y a montar todo un sistema, ¿no? Entonces, pues nosotros digamos que aquí lo que detectamos rápidamente era que hacía falta, pues añadirle las cuatro horas adicionales, esencialmente están destinadas a que la gente se lleve su GTD. No he terminado de montar, porque tampoco es realista, pero sí lo suficientemente iniciado y lo suficientemente practicado en aula como para que el grado de confianza de que pueda acabar de hacerlo yo solo sea alto. Veo, como has dicho antes también, que se repasan los hábitos, ¿no? Yo creo que en el curso se explica y se promueve el tema de, bueno, uno de los hábitos más importantes, el de capturar, ¿no? Y el de cómo seguir. ¿Qué más temas de hábitos se repasan? El de las revisiones, espero que se mirará, ¿no? Sí, bueno, a ver, mira, nosotros realmente hemos hecho, dentro de las lógicas limitaciones, como os digo, que conlleva el trabajar con un productor global, nosotros sí que hemos hecho, nos hemos tomado alguna licencia, entre otras cosas porque nosotros llevábamos una experiencia relativamente amplia, o más que relativamente, realmente bastante amplia, formando el GTD antes de hacernos cargo de la formación oficial, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos hecho ha sido, en este paquete del GTD Fundamentals and Implementation Lab, es introducir una pequeña presentación para generar contexto. Nosotros, la mayor parte de nuestra actividad la hacemos en la empresa y muchas veces nos encontramos con que la gente que va a la formación, pues no ha habido literalmente hablar de GTD en su vida. Y yo el primer curso que hice, de formación oficial, pues recuerdo que a los 30 o 40 minutos de curso, una chica levantó la mano y me dijo, perdona, José Miguel, ¿qué significa GTD? Entonces, con esto lo que os quiero decir es que el curso oficial empieza dando por sentado que todo el mundo que está allí ya sabe que es GTD, para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros hemos introducido una presentación previa en el que, de alguna manera, pues se genera contexto para que la gente entienda qué les puede aportar o por qué necesitan aprender algo como GTD. A partir de ahí empieza lo que es el curso oficial y en el curso oficial lo que se hace es una introducción a la metodología, se trabaja el concepto de experiencia productiva, que nosotros aquí, de alguna manera, lo identificamos con la expresión mucho más local de estar a lo que estás, sea profesional o sea personal. Y a partir de ahí se empieza a trabajar lo que son los... Bueno, se explica el concepto de control, el concepto de perspectiva, los cinco pasos muy por encima, los horizontes de enfoque muy por encima y a partir de ahí es cuando ya se entra a fondo a trabajar los cinco pasos. Entonces, bueno, el curso combina vídeos donde se explica un poquito la teoría, luego el formador profundiza, hay ejercicios y esta es un poco la dinámica, ¿no? O sea, digamos que el curso tiene como tres grandes partes porque nosotros otra de las cosas que hemos hecho ha sido mover un poco algunos ejercicios de la mañana, los hemos pasado a la tarde y parte de la teoría que se veía por la tarde la hemos movido a por la mañana, ¿no? Esto es así porque al ser un producto global, como os digo, los horarios por ahí fuera sabéis que son muy distintos de los de aquí. Entonces, claro, el pase de organizar, que es el conceptualmente más denso, pues en España cae después de comer. Te puedes imaginar las caras de suplicio por evitar dormirse, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es explicamos toda la teoría del curso por la mañana de manera que cuando la gente se va a la comida la parte teórica ya la ha visto entera. Y lo que hacemos por la tarde es como dar un segundo repaso a toda la teoría, pero desde un punto de vista 100%. Práctico. Más llevadero, ¿no? Efectivamente. A la gente la pones a hacer cosas y entonces es mucho más fácil llevar el momento siesta, ¿no? Como digo yo. Entonces, además eso te permite que por la mañana no tengas que profundizar mucho, sino que simplemente te mueves en lo más crítico a nivel conceptual. Y luego por la tarde es cuando van saliendo todas las dudas sobre lo que se ha visto por la mañana y gracias a los ejercicios, pues, por una parte repasas y por otras prácticas, ¿no? Y en la mañana del día siguiente es cuando ya, después de haber dormido, ¿no? La teoría y la práctica del primer día lo que se hace es montar un sistema GTD. Vale, ¿y este, el curso este de Fundamentals, que es el primero de nivel 1, ¿está orientado a alguien que no sabe absolutamente nadie que como esta persona decía, te pregunta qué significa GTD? ¿O es más orientado a personas que por lo menos pues han leído el libro, se han estado una temporada ahí peleándose para crear su sistema, se han dado 20 veces de cabeza contra el sistema y han vuelto o no han dejado de ir? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, este es un curso que está pensado esencialmente para gente que desconoce GTD. Lo que ocurre es que el usuario autodidacta, por decirlo de alguna manera, o el usuario que ha ido a una formación no oficial en nuestra experiencia, tiene bastantes errores, bastantes errores de concepto. Al final, yo creo que en alguno de los episodios del podcast, creo que lo comentabas tú, el don de la escritura no es precisamente uno de los fuertes de Allen y el libro, aparte de espeso, es altamente interpretable. Hay muchas cosas que están puestas de una manera poco clara y entonces, pues claro, y aquí te estoy hablando de experiencia personal, tú te lo lees e interpretas lo que interpretas y hay cosas que interpretas bien y otras que interpretas mal. Entonces, claro, el autodidacta suele combinar cosas que hace bien con cosas que hace mal porque las he entendido mal. Y esto mismo, pues claro, también ocurre al formador que no deja de ser alguien que ha sido autodidacta, con lo cual lo que hace de alguna manera es transmitir esos errores a la gente a la que forma. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros sí que hemos tenido un porcentaje relativamente importante de gente que ya conocía GTD y sí que tenemos un feedback de, claro, es que esto se parece poco a lo que yo pensaba que era GTD. Claro, no, no. Es que eso... Pasan muchos aspectos. Yo, por ejemplo, durante la temporada estuve aprendiendo a hacer temas de cine, no a nivel profesional, sino en una escuela pequeñita y el profesor sí que era un profesional del sector. Entonces había un compañero que, bueno, este chico ha llegado, está grabando ahora su primer largometraje totalmente a meter por su cuenta y todo. Y este profesor le decía es que has aprendido muchas cosas de manera amateur. Entonces tienes conceptos súper complicados clarísimos, pero te fallan algunos conceptos súper básicos que no has llegado a aprender correctamente. Y yo creo que en esto pues pasa un poco lo mismo. El libro, como hemos dicho algunas veces, pues eso, deja abiertos resquicios. Si encima te lo lees en español, deja abiertos todavía más. Y claro, si la persona que te está enseñando o ya te está enseñando lo que él ha entendido, pues tienes un problema. Claro, o sea, aquí al final realmente el que ya conoce algo de GTD le puede sacar incluso más partido que el que no, porque el volumen de conceptos, para el que no tiene ni idea, me refiero, el volumen de conceptos que se trabaja en el Fundamentals es importante. O sea, aquí cuando ya lo conoces parece todo muy, o sea, como dice un amigo mío, todo es muy fácil cuando lo dominas, ¿no? Pero cuando tú te encuentras con GTD por primera vez, pues todo esto de aclarar, de bandeja de entrada, de organizar el proyecto, ¿no? Sobre todo porque hay muchas palabras que la gente ya usa en su día a día con un significado muy distinto del que tienen en GTD, con lo cual, entre otras cosas, cada vez que oyes esa palabra tienes que hacer un esfuerzo mental por acordarte de que, aparte de lo que ha venido significando muchos años, a partir de ahora significa algo más, ¿no? Entonces, claro, el que ya conoce algo de GTD, pues mucho de lo que sabe en el curso ya lo conoce, con lo cual, digamos, puede aprovechar mucho mejor para completar cosas que no tiene o para corregir errores, ¿no? Entonces, si lo he entendido bien, una vez que alguien realiza este primer curso, el Fundamentals, digamos que ya sale con el sistema GTD montado y ya puede empezar a organizar, digamos, su vida en torno al GTD, ¿no? ¿Cuál sería el próximo paso? Bueno, pues a partir de aquí el próximo paso, evidentemente, es usarlo, es ir desarrollando todos esos hábitos. Nosotros, cuando trabajamos en organizaciones, generalmente lo que ofrecemos son servicios de acompañamiento que tienen más un valor psicológico que otra cosa. Es decir, en la práctica la gente los usa muy poco, pero el hecho de saber que si te atascas o si tienes dudas puedes acudir a ello, te anima a usarlo y a la inversa, ¿no? El sentirte solo, pues a mucha gente le dice, jo, es que si me pongo con esto y me atasco, no voy a saber seguir, bueno, pues cuando tenga un tiempo ya me pongo y lo va dejando y no se pone nunca, ¿no? Entonces, el saber que puedes usarlo aunque luego no lo uses, pues ayuda. Entonces, a partir de aquí nosotros aproximadamente entre uno y tres meses con posterioridad al Fundamentals damos la opción de continuar con el proceso de formación. Y el siguiente paso lógico es el módulo del que se llama el GT de Practitioner. Una cosa importante es que una vez que has hecho el Fundamentals para participar en el resto de módulos o de cursos tienes que superar una prueba de nivel. ¿Qué significa esto? Pues significa que tienes que ser mínimamente usuario de la metodología porque en caso contrario pues vas a desaprovechar la formación. Entonces, antes de hacer, por ejemplo, un GT de Practitioner se te va a enviar una autovaluación como os comento donde básicamente lo que se persigue es ver en qué medida estás usando o no estás usando GTD. Son una serie de preguntas donde tienes que responder entre cinco opciones que es nunca, casi nunca, a veces, siempre o casi, perdona, a veces, casi siempre o siempre y que tiene que ver con cosas como capturo todo lo que llama mi atención, aclaro regularmente mis herramientas de captura, hago mi revisión semanal, tengo una lista actualizada de proyectos, bueno, pues una lista relativamente amplia de este tipo de preguntas y ahí hay que estar, digamos, en todas esas preguntas en un 4 o en un 5, o sea, cosas que haces o siempre o casi siempre. Si realmente estás en este nivel, pues es cuando vas a poder sacar partido al Practitioner o al nivel 2, ¿no? Entonces, en el Practitioner, ¿qué se hace? Pues, por una parte, se pone en común un poco ese proceso de aprendizaje en el que has estado inmerso las últimas semanas o los últimos meses. En concreto, pues, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, qué problemas te estás encontrando, qué aprendizajes has podido hacer, todo este tipo de cosas, ¿no? Se aclaran dudas y es una parte que a la gente le gusta mucho porque porque abre mucho la perspectiva, ¿no? O sea, a lo mejor hay un hábito que a ti te parece súper complicado y que al resto de la gente pues a lo mejor le ha parecido muy sencillo y te da tips de cómo lo están utilizando. Entonces, te llevas muchas ideas y muchas mejores prácticas de gente que está compartiendo el proceso de aprendizaje contigo. Luego, la parte, digamos, hay una pequeña parte de refresco de la metodología y de mejores prácticas en gestión del calendario y del email pero digamos que la parte, la segunda parte core del practitioner es una revisión semanal guiada. Es decir, como tú las cuatro horas que dura el practitioner trabajas sobre tu sistema GTD pues aproximadamente las últimas dos horas lo que haces es hacer una revisión semanal de todo tu sistema con el rasgo de que no la vas a hacer tú solo que se supone que ya la has hecho X semanas previamente sino que vas a hacerla paso a paso con la ayuda del facilitador. Te va a ir diciendo que tienes que revisar en qué secuencia lo tienes que revisar con tips sobre qué hacer o qué no hacer y evidentemente pues respondiendo en tiempo real todas las dudas que se van planteando. De manera que cuando acabas el practitioner pues aparte de haber aclarado un montón de conceptos esta vez desde tu experiencia previa usando el método te llevas nuevamente tu sistema pues a 100% a estrenar digamos. Una pregunta José Miguel esto que has comentado ¿esto sigue estando dentro del nivel 1 de formación? Sí este es este es el módulo el módulo digamos que cierra el nivel 1 ¿vale? cuando tú terminas el 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 practitioner se supone que se llama precisamente el practitioner por eso porque es lo que de alguna manera te convierte en un practitioner de GTD es decir no eres un experto pero si se te considera un usuario suficientemente sólido de la metodología entonces a partir de aquí digamos que ya estarías en condiciones de poder seguir aprovechando el resto de niveles Entonces el nivel 1 sería primero el fundamentals que es el curso presencial de 8 horas el 12 perdona sí luego esta parte del practitioner que también es otro módulo obligatorio y luego tendríamos una tercera parte que esta es opcional ¿no? que es la de implementación La el el GTD Tool el GTD Tool Implementation Lab es un equivalente no es un equivalente pero es muy parecido a las últimas 4 horas del GTD Fundamentals and Implementation Lab la diferencia está en que es temático es decir lo que se hace es volver a montar un GTD desde cero pero con una herramienta distinta de la que usamos en el Fundamentals nosotros en el Fundamentals utilizamos herramientas tecnológicas muy sencillitas porque lo que pretendemos es que la gente tenga el máximo tiempo posible para practicar con el método entonces utilizamos herramientas que no necesitan por ejemplo ningún tipo de configuración y que todo el mundo sabe utilizar porque en su trabajo las utiliza diario entonces en el GTD Tool lo que hacemos es irnos ya a herramientas más específicas por ejemplo pues tú ya ya llevas un tiempo utilizando GTD con estas herramientas básicas o incluso con papel y quieres aprender a utilizarlo pues con OmniFocus ¿no? entonces hay un GTD Tool de 4 horas donde digamos lo que ves es cómo monta el GTD en OmniFocus ¿vale? en OmniFocus o en Bunderlist o en Outlook o en Evernote o en acaba de salir que aún no lo tenemos en la web de Todoist y bueno realmente estamos incorporando constantemente opciones digamos pero es eso es una réplica de las de las cuatro últimas horas del GTD Fundamentals para otra herramienta generalmente como ocurre en organizaciones es que sobre todo en organizaciones grandes es que pasado un tiempo del Fundamentals pues hay grupos de frikis en el buen sentido ¿no? de la palabra de determinadas aplicaciones que dicen oye mía es que nosotros aquí usamos a diario pues no sé OneNote y y nos gustaría montar nuestro GTD en OneNote pues oye haces un grupo de estos de cuatro horas y la gente se lo lleva se lo migra digamos se lo lleva en OneNote básicamente es explicarle un poco los conceptos de GTD cómo se ven reflejados o cómo se pueden aprovechar en esa aplicación ¿no? Sí y cómo configurar la aplicación es decir la mayoría de las herramientas no están lo comentabas en uno de los podcasts también recientes lo comentamos en el pasado podcast me parece el de preguntas y respuestas que muchas veces una herramienta si no la sabemos utilizar o la utilizamos mal realmente nos está distorsionando el sistema más que ayudarnos a hacerlo bien exactamente ¿no? entonces es un poco el explicarte qué usar y qué no usar o cómo usar las posibilidades que te brinda la herramienta para que realmente se ajusten a lo que es GTD eso yo por ejemplo cuando tuvimos las últimas conversaciones en Telegram sobre cómo estaban organizados los sistemas que estuvimos corrigiendo muchos errores yo después de eso me leí una de estas guías que tiene la David Alain Company específicas de cada aplicación que vi muchas cosas de las que hablamos y efectivamente te explican qué cosas quitar qué cosas añadir cómo organizarlo y cómo consultarlo y te da un poco eso ¿no? pues cuando estás consultando esto esto equivale a lo que se habla de la lista de proyectos esto equivale a las siguientes acciones para tener siguientes acciones tienes que hacer esto tienes que yo creo que cada lo mismo que en papel se hace de una manera en Outlook será de otra en OneNote de otra en Unifocus de otra pero se trata se trata de eso ¿no? de conseguir que la herramienta con la que tú te sientes cómodo te ayude y sea útil para la metodología yo creo que con esto hemos repasado un poco lo que es el nivel 1 ¿no? más o menos casi casi entero entonces si me gustaría saber por ejemplo cómo has dicho que bueno tú empezaste con el GTD en 2005 y con tu blog en 2008 has dicho antes que estuviste antes dando formación sobre el GTD pero cómo llegáis al tema de ser formadores oficiales de la David Alain Company en España bueno pues sí nosotros bueno esta historia yo la he comentado en alguna en alguna entrevista pero la la resumo muy brevemente porque creo que viene que viene al caso yo empecé a escribir sobre el GTD en el blog de manera pues no voy a decir accidental pero que podría haber escrito el GTD como podría haber escrito cualquier otra cosa ¿no? yo estaba trabajando en el área de recursos humanos en aquella época y mi puesto pues prácticamente el 90% de su contenido era internacional con lo cual pues estaba muy muy desconectado de la comunidad de colegas de recursos humanos en España entonces en aquel momento empezaba el tema de los blogs y cuando yo tenía ya ganas de escribir sobre algo no sabría sobre qué y dije pues mira pues voy a empezar a escribir de recursos humanos que es a lo que me dedico y de GTD que era una cosa pues que yo llevaba relativamente poco y que estaba absolutamente entusiasmado con aquello ¿no? y empecé a escribir de GTD pues esto casi más para aclararme yo mis propias ideas ¿no? porque dicen que hasta que no explicas algo no lo entiendes al 100% de verdad que por otra cosa y bueno pues digamos que el blog con los años pues ha ido cogiendo una cierta atracción y lo que empezó a suceder es que a mí me llamaba gente de recursos humanos que había descubierto GTD al leer mi blog y me decía oye José Miguel pues tú conoces a alguien que haga formación de GTD claro yo en aquella época estaba trabajando en recursos humanos en activo ¿no? a tiempo completo y decía pues la verdad no ¿por qué? no pues mira pues es que yo yo llevo usando GTD X tiempo a través de tu blog lo he descubierto y se lo he explicado a mi equipo pero creo que se lo he explicado mal y entonces pues me gustaría que viniera alguien y se lo explicara y tal y digo bueno pues hombre si es solo para tu equipo pues buscamos una fecha me cojo un día de vacaciones me acerco y yo se lo cuento y tal y empecé así casi a nivel de de favor personal entonces una de las cosas que descubrí es que me gustaba el tema y otra de las cosas es que aunque aunque yo pensaba que esto era productividad nunca cuajaría en la cultura en la cultura española pues pues sí que empezó a cuajar entonces claro pues estas estos primeros pinitos que habíamos hecho en en estas circunstancias estas concretas que os estoy contando pues empezó a funcionar el boca a boca y ya empezó a convertirse en un interés más o menos generalizado en cada vez en más clientes por el tema del boca a boca y bueno pues cuando yo salí de de mi empresa pues en lugar de dedicarme a hacer consultoría de recursos humanos que era mi idea inicial cuando decidí salir pues cada vez me fui dedicando más a GTD ¿qué pasa? que según me puse a a explicar realmente yo más que explicar GTD explicaba mejores prácticas de GTD porque la mayoría de mis alumnos ya conocían GTD lo habían intentado o les habían comentado ¿no? entonces cuando cuando empecé a explicar GTD a otros me di cuenta de que empezaban a aparecer de manera recurrente siempre las mismas pegas las mismas dudas los mismos errores ¿no? y creo que algo de esto lo comento en el libro porque yo lo que empecé a hacer fue ese fue el embrión de la metodología Optima 3 es decir yo lo que empecé fue a a ver cómo eso que a mí me había pasado al aprender yo el método no era un problema mío sino que era algo que salía sistemáticamente en todo tipo de colectivos casi el 100% de las veces entonces empecé a trabajar en cómo explicar eso pues de otra manera o en cómo complementar cosas que a lo mejor en los libros de David Allen no aparecen pero que están implícitas entonces claro lo que nosotros hacíamos realmente era un híbrido entre el GTD oficial por llamarlo de alguna manera y lo que era el embrión de lo que es Optima 3 ¿no? y bueno pues digamos que teníamos un negocio bastante sólido con clientes muy fieles año tras año grandes organizaciones públicas y privadas de ahí es donde surge la red Optima Lab es decir llega un momento en donde yo no doy no doy abasto y empiezo a trabajar con otras personas a las que leo y conozco que sé que tienen también ese nivel de dominio de GTD y nuestro plan realmente era en un momento dado apartarnos de GTD y centrarnos en Optima 3 entonces en este momento pues un buen día me contactan a través del blog de la David Allen Company en realidad me contactan del partner que comercializa los servicios de GTD porque David Allen y la David Allen Academy únicamente se encargan de la parte académica es decir ellos únicamente se encargan de lo que es el diseño de cursos la certificación de formadores el diseño de material este tipo de cosas toda la parte de la red global de partners etcétera etcétera la gestionan los hijos del famoso Stephen Covey es una empresa de norteamericana que se llama SMCov y que la gestionan pues algunos de los hijos de Stephen Covey el señor este de los CVT hábitos entonces se pone en contacto conmigo Stephen Covey Jr y me dice pues eso que están montando una estructura global de franquicias y distribuidores de GTD y que bueno que le ha llegado el turno a España que han estado haciendo un estudio de mercado que tienen 10 o 12 empresas identificadas y que digamos que bueno que yo soy una de esas posibles opciones y que si me interesa entonces bueno pues mi primera respuesta es no yo por defecto suelo decir no a casi todo de primeras y luego ya veremos y entonces en aquel momento realmente GTD oficial a mí no me encaja en mis planes como os digo porque nosotros teníamos la sensación de que estábamos avanzando pues a lo mejor estamos en un paso a lo mejor un poquito posterior con este desarrollo Optima 3 pero claro luego hablando con mis colegas de Optima Lab y también en familia pues nos damos cuenta de que GTD puede tener un papel interesante de cara un poco a lo que es nuestro propósito nosotros decimos que al final nosotros para lo que trabajamos es para tener pues personas más felices ¿no? en un mundo pues mejor que el actual entonces claro a nosotros ¿quién nos contacta? pues nos contacta gente que nos conoce nos conoce bien por los blogs o bien por boca a boca pero somos conscientes de que hay un enorme público la gran mayoría de hecho que no nos conoce porque no lee blogs o porque no está metida en este mundillo y que ahí el ir de la mano de GTD Oficial pues sí que puede ayudarnos a llegar a un público al que digamos no llegaríamos nunca en donde estábamos entonces bueno pues pasaron un par de meses y yo vuelvo a contactar con Stephen Covey le digo que lo he pensado mejor y que si el tema sigue abierto pues que bueno que me cuente más ¿no? entonces coincide que él viene por España pues unos meses después coincidimos en Madrid me comenta y bueno me dice que tienen que tienen un candidato muy bien posicionado en Cataluña y que seguramente van a ser ellos pero que bueno puesto que yo quiero participar me van a incorporar y una semana después me llama y me dice que al final han decidido que si yo quiero seguir adelante que lo haga yo os estoy hablando pues hace un par de años os estoy hablando de mayo junio del 2015 y ahí es donde empieza la aventura nosotros realmente no empezamos a hacer cursos hasta un año después porque el proceso de de certificación es larguísimo yo estuve en Amsterdam con David Allen una semana en junio de 2015 me di cuenta de que aquello era un curro que yo no podía no podía compatibilizar con con mi carga de trabajo y con y con no solo como formador sino a nivel de gestión de Optimalab y le pido a Jerónimo Sánchez que que se encargue él por favor de la parte académica entonces Jero acepta y lo que ocurre es que tenemos que esperar a febrero de 2016 a que haya otro Master Trainer Training en Amsterdam para que Jero pueda ir a certificarse él con lo cual realmente pues Jero hasta junio de ese año no no está en junio-julio no está en condiciones de hacer sus primeros cursos y de empezar a certificarnos al resto y nosotros pues hemos empezado a hacer formación en GTD pues digamos que realmente en 2017 ¿no? a nivel de toda la red pues ya con con varios formadores certificados etcétera esta es un poco la historia ¿y qué planes hay de formación a corto medio plazo? sí porque ahora habéis dicho que habéis empezado en 2017 yo por lo que tengo entendido habéis empezado a nivel empresas ¿no? o sea habéis continuado el camino que venís haciendo vosotros pero ¿qué planes tenéis ya pues por ejemplo para 2018 en adelante? bueno pues nosotros ahora mismo estamos en un proceso de cambio importante a nivel de Optimalab aprovecho además para compartirlo aquí porque es primicia a partir de noviembre ha habido algunos nodos que han abandonado la red por diversas razones es algo sobre lo que escribiré en las próximas semanas realmente no no ha sido posible hacerlo antes y entre ellos pues está está Jero y está Antonio José Masiá que ya no están en Optimalab teníamos el caso también de Jesús Serrano que él había dejado temporalmente la red pues hace un año y pico y que finalmente ha decidido tampoco retomar el tema con lo cual pues a día de hoy en Optimalab estamos los nombres que habéis comentado ¿no? está Pat Garde está David Sánchez David Sánchez estaba a tiempo parcial y a partir de enero entra a tiempo completo algo parecido pasaba con Paz que también estaba a tiempo parcial y ya está a tiempo completo y están Jordi Fortun y Cruz Guijarro que han están pues terminando su proceso de certificación en nivel 1 entonces nosotros ¿qué intención tenemos a partir de ahora? pues bueno llevamos muchísimo tiempo con ganas de empezar a hacer formación en abierto tenemos una lista de espera de gente que nos ha ido contactando a través de la web de formaciongtd.com pues de más de un centenar de personas y nos gustaría que 2018 no terminara sin haber hecho varios abiertos varios cursos abiertos el problema que tenemos entre comillas ¿no? bendito problema es que que tenemos muchísima demanda por parte de organizaciones y que y que realmente no hemos tenido oportunidad ¿no? porque el problema de los cursos abiertos para nosotros es que conllevan mucho más trabajo mucho más riesgo y y no son más rentables que la formación en en empresa es decir nosotros cuando reservamos unas fechas para un abierto sin saber si se va a llenar o no se va a llenar pues ya tenemos que pagar un una sala de formación y y luego pues conlleva todo el proceso de de pagos de devoluciones de si se cancela pues de de gastos de cancelación etcétera con el con el agravante de que además esas fechas se pierden ¿no? cosa que no nos que no nos ocurre en la organización entre otras cosas porque cuando trabajamos con organizaciones pues trabajamos con cláusulas de de con penalizaciones por cancelación y cosas de ese estilo pero claro queremos tenemos un firme propósito de de que esto realmente llegue a a la gente de la calle que como habéis comentado al principio del podcast pues no tenga la posibilidad de acceder a la formación a través de su empresa entonces ahora mismo estamos por aterrizarlo un poco más estamos bajando la posibilidad de hacer un curso abierto un primer curso abierto en Madrid en abril yo diría que a día de hoy lo tenemos en un 80-90% confirmado y en cuanto esté pues lo lo comentaremos tanto en la web de formaciongtd.com como en los blogs de los de los nodos de Optimalab y la idea es seguir en este camino es decir la idea es si este primer abierto pues realmente funciona como entendemos que va a funcionar pues a mí me gustaría de alguna manera hacerlo de manera regular al menos todos los trimestres y al menos en Madrid y Barcelona luego a partir de aquí esto se lo comentaba Sergio hace unas semanas que tuvimos oportunidad de hablar por teléfono siempre existe la opción de hacer cosas bajo demanda que en determinada provincia pues un grupo de usuarios de GTD se ponga de acuerdo y hacer algo con ellos pero vamos es un poco la idea a nivel de abiertos y luego a nivel de organizaciones pues ya tenemos clientes en los que estamos haciendo practitioners en algunos de ellos ahora en 2018 vamos a empezar a hacer ya nivel 2 claro yo con la marcha de Jero pues nos hemos quedado sin master trainer Jero estaba certificado en nivel 1 y en nivel 2 con lo cual pues yo acabo de certificarme como master trainer en nivel 1 ahora en marzo me certificaré en nivel 2 y en septiembre en nivel 3 que sale el nivel 3 ahora en septiembre y la idea es pues formar a todos los que están formados ahora mismo en nivel 1 en nivel 2 durante 2018 para poder pues eso hacer frente a la demanda que va llegando y vamos a incorporar también ahora en 2018 la modalidad de GTD coaching que está pensado para programas individuales esto está inicialmente pensado sobre todo para otros directivos pues que a lo mejor no pueden seguir el itinerario digamos de formación en aula y estos son dos días a tiempo completo sin reuniones con un coach certificado en GTD donde se ven todos los niveles los tres niveles en dos días es como un super intensivo y eso también lo queremos lanzar ahora mismo en 2018 está Pat Garde certificándose como GTD coach estos son un poco los planes y con respecto a los cursos estos que vais a dar en abierto en Madrid ¿tenemos ya algún precio orientativo? ¿podemos saber cuánto puede costar esto? Sí os puedo dar como bien dices Manolo precios orientativos porque claro aquí estos precios por ejemplo depende de si nosotros tenemos que montar toda la logística o no es decir a veces nos encontramos con empresas que nos dicen oye mira nosotros vamos a hacer pues X cursos de GTD para para un colectivo determinado pero si nos gustaría que otros colectivos que no están incluidos aquí pues lo pudieran hacer a mejores en mejores condiciones que de lo habitual digamos entonces os podemos ofrecer pues una sala de formación y tenemos aquí la cafetería de la empresa etcétera etcétera entonces digamos que para estos cursos abiertos hay como dos precios el cuándo nosotros tenemos que gestionar la logística y cuándo no entonces lógicamente te voy a dar el cuándo sí pero que sepáis que está también la otra la otra acción y luego otra cosa importante es el tema de los de los descuentos vale nosotros tenemos dos descuentos uno para gente que paga el curso con más de un mes de antelación que es un descuento del 20% y otro para gente que paga el curso con más de dos meses de antelación que es del 40% vale entonces he hecho este comentario os comento los precios son precios con IVA dime Manolo no que es un pedazo de descuento digo que merece la pena sí claro hemos intentado ajustar bastante el precio del curso vale lo que pasa es que claro esto la formación GT tiene un precio entre otras cosas porque bueno pues el proceso como os digo el proceso de certificación es es largo y es caro quiero decir si habéis escuchado antes lo que decía de formarte como Master Trainer te tienes que certificar por cada nivel y entre otras cosas pues es una semana de 40 horas con David Allen en Amsterdam formándote con un montón de reuniones previas un montón de reuniones posteriores esto luego el Master Trainer lo tiene que hacer con sus trainers a nivel de país los materiales pues son unos materiales también de calidad que vienen pues de distintas orígenes hay que montar toda una estructura logística entonces lógicamente pues esto tiene un precio importante vale pero bueno hemos hecho un esfuerzo porque en la medida en que nosotros reducimos el riesgo de perder esas fechas pues nos sale rentable y por eso no nos importa hacer este descuento que te decía el 40% entonces os comento precios con IVA IVA incluido el GTB Fundamentals and Implementation Lab de 12 horas en abierto vale 975 euros es decir 805 y algo más IVA con el descuento del 20% si se paga un mes antes del inicio del curso se queda en 780 IVA incluido y si se paga dos meses antes pues con el descuento del 40% se queda en 585 IVA incluido que yo creo que es un precio los dos precios con descuento creo que son dos precios absolutamente interesantes para el tipo de formación que es si está muy bien si no además que Manolo y yo sabes que somos miembros del WUNCAM y hacemos una reunión mensual y lo que más nos costó bueno le costó a la junta directiva que arrancó fue encontrar un sitio donde reunirnos a encontrar un sitio de formación en Madrid es caro y bueno yo entiendo que si a ti alguien te confirma con dos meses de interacción que va a ir a ti te permite moverte ir viendo si necesitas una sala de 30 o de 40 personas te permite reservarla y oye que ese beneficio de organización y de tiempo se lo transmitáis al alumno pues está muy muy bien y bueno yo lo que el tema de los precios que has comentado pues a mí me parecen totalmente razonables para una formación de este estilo si nosotros la idea que teníamos Luis realmente es que esto sea algo pues no con un precio importante pero razonable para nosotros hacer abiertos tiene más que ver con nuestro propósito que con un tema económico porque nosotros realmente a día de hoy pues en los dos años y pico que llevamos con formación oficial GTD el 100% de lo que hemos hecho lo hemos hecho con organizaciones que es donde está nuestra actividad entonces para nosotros esto tiene que ver pues con con dar a conocer y con acercar la formación oficial GTD al gran público ¿no? a todas esas personas que por las diversas circunstancias pues no tienen no tienen la opción realmente de acceder a ello a través de sus de sus organizaciones ¿no? sobre todo porque a mí a nivel ya personal yo soy yo soy coach certificado hace muchísimos años y me duele pues el haber visto lo que ha ocurrido por ejemplo con el mundo del coaching ¿no? que es que se ha devaluado enormemente porque todo el mundo es coach entonces con el tema de GTD pues pasa un poco lo mismo que nosotros esto también también es una de las cosas que veréis en 2018 durante los últimos meses hemos estado contactando con la gran mayoría de las personas que tenemos constancia que ofrecen formación GTD de algún tipo y lo que hemos hecho ha sido ofrecerles diversas opciones ¿no? desde trabajar como colaboradores con nosotros a simplemente que les validemos el contenido pues a cambio digamos de un de un fi simbólico que nos exige a nosotros la debida en la academia ¿no? pero bastante que todos ellos digamos han tenido la opción de que se les valide su contenido porque yo por ejemplo como master trainer pues sí que tengo esa capacidad de actuar en nombre de la debida en la compañía para decir si eso que están contando es o no es GTD o hasta qué punto es GTD y a mí personalmente me ha llamado mucho la atención que en el 100% de los casos han rehusado ¿no? Sí Sí entonces claro esto para mí es muy significativo ¿no? no sé vosotros cómo lo queréis interpretar pero es una cosa que a mí me ha llamado la atención porque mi expectativa realmente era casi la contraria ¿no? al final estábamos hablando pues de un royalty de un 2 o un 3% que entiendo que no que no es significativo a cambio de que tú puedas poner pues que que eso que tú estás comentando realmente está validado ¿no? estamos hablando de gente que no que no ofrece formación GTD sino gente que ofrece pues formación en productividad personal donde habla de muchos métodos etcétera etcétera pero por lo menos que la parte de GTD sea GTD y luego para la gente que sí que ofrece formación exclusivamente en GTD pues ahí lo que les hemos dado la opción es de certificarse si quieren o de ser sus franquicias nuestras porque como comentabais al principio nosotros tenemos la franquicia en exclusiva es decir no hay nadie más que pueda legalmente ofrecer formación GTD en España en los próximos por lo menos 5 años que no sea miembro óptima largo a día de hoy entonces bueno pues hemos dado esta opción ¿no? de trabajar como sub franquicia de trabajar como formadores certificados asociados hay diversas opciones y en el 100% de los casos pues no no ha interesado pero no ha interesado incluso antes de hablar de cifras económicas no a mí me ha sorprendido mucho porque no sé si tú te estás ganando la vida o teniendo un beneficio de alguna formación sobre una temática y te ofrecen la posibilidad de tener digamos el sellito de que esa formación que estás dando es oficial ¿no? o que por lo menos estar supervisada y que no estás contando tu impresión no sé renunciar a eso por lo menos si llega el punto y me dices que el fee es el 80% de lo que yo gane pues a lo mejor te digo que no pero sin haber ni siquiera hablado de esos números a mí como mínimo me interesaría me ha sorprendido mucho la verdad bueno yo creo que en la mayoría de estos casos la gente es consciente de que lo que cuentan se parece a GTD pero tiene poco que ver con GTD o sea nosotros un porcentaje llamativamente alto de nuestros clientes y digo llamativamente alto porque yo no sé si a mí me pasara si reintentaría es gente que ha hecho formación GTD con con supuestos expertos en GTD y claro ha sido un fracaso la buena noticia es que es gente que sí que conocía GTD generalmente autodidacta y que por tanto tenía ese criterio de poder valorar hasta qué punto lo que le estaban dando era o no era GTD y entonces pues en un segundo intento ha buscado y ha dado con nosotros y lo ha hecho con nosotros pero no es un ni uno ni dos ni tres ni cinco clientes que han trabajado pues con bueno pues con personas que si te metes en internet aparentemente están muy posicionadas como expertos en GTD y que en palabras de los clientes no tienen ni idea de GTD ya ya qué curioso sí sí no la verdad es que yo estoy acordándome ahora de cuando al principio empezamos a hablar contigo que lo que decía al principio nos comentabas que había varios errores en los programas que deberíamos ir viendo cómo solucionarlos y a mí me pareció lo más razonable del mundo o sea si yo me dedico al tema este de la formación y viene alguien y me dice mira esto te está saliendo o déjame que vea tu programa para darle formato y hacer lo que sea que cumpla al cien por cien y encima oye pues al final todas estas cosas no sé surgen un montón de sinergias porque no lo entiendo yo sé que no lo haría porque yo creo que al final entras ahí y empiezas hablando contigo ya más más en el día a día de cómo enfocar tu curso y acaba seguro saliendo algo en común porque al final está todo el mundo dedicado a una cosa muy parecida pero cada uno con su aporte yo en mi sector hay muchas empresas que no quieren colaborar unas con otras cuando yo no hago lo mismo que el de al lado y cada uno tenemos nuestro enfoque y a lo mejor en ciertos momentos es bueno juntarse y juntar los dos enfoques y hacerlo mejor son cosas que no entiendo a mí como te decía Luis mi objetivo final al final con todo esto es que que GTD llegue lo más puro posible a la mayor cantidad posible de gente es decir estas personas o consultoras que te estoy comentando realmente no son competencia nuestra porque no van al tipo de cliente al que vamos nosotros entonces no es por un tema de competencia de mercado es por un tema genuino de evitar en la medida que esté en nuestra mano que estén divulgando una versión errónea de GTD porque al final pues habrá gente que después de ese primer descalabro siga buscando y de con algo correcto pero habrá gente que a lo mejor tira la toalla y está renunciando a algo que a mí personalmente lo he dicho en muchas entrevistas me cambió la vida y en lo que creo firmemente con todas las mejoras que sabéis pues yo soy muy crítico con GTD que creo que se le pueden aportar todavía a GTD pero aún con todas esas posibles mejoras me parece que es un método que cambia la vida de las personas y que es fantástico ¿no? ¿Cuántas veces no hemos comentado hay gente que te dice que ha dejado GTD porque no le funciona y que luego tú nos has comentado que cuando lo mirabas decías es que esto no era GTD por eso no funcionaba es que eso no es GTD claro claro es que muchos de los errores yo cuando oía vuestros primeros capítulos del podcast muchas veces me desternillaba de risa en el coche porque los oía siempre en el coche porque es que yo creo que los he hecho todos o sea todos los errores de concepto que hay en los primeros capítulos son los que tengo yo y son los que me encuentro día a día en aula de gente autodidacta de GTD o sea que no algo pasa en los libros cuando todos nos equivocamos al interpretar las cosas de la misma manera eso es un poco y ese es el gran valor añadido que te puede dar el tener acceso a una formación o a alguien que haya tenido la oportunidad de aclarar esas malas interpretaciones ya te digo es que absolutamente todos los fallos son fallos absolutamente recurrentes o sea no es que digas que esta persona ha salido del libro se ha fumado algo y lo ha entendido al revés no no es que yo me atrevería a decir que el 99% de la gente que se lee los libros de GTD malinterpreta de la misma manera las mismas cosas si yo creo que también posiblemente es un tema cultural y por eso mucha gente opina que tu libro es más esclarecedor que el oficial de David Allen yo creo porque está escrito por una persona de nuestra misma cultura nuestra misma forma de vida y ejemplos y formas de tratar las cosas son más parecidos a lo que como nosotros los entendemos posiblemente claro a mí me llamó a mí me llamó yo esto no sé si lo he comentado ya en público en alguna ocasión pero es una anécdota simpática a mí me llamó Carlos Martínez mi editor Carlos Martínez trabajaba en Urano cuando se hizo la primera traducción y publicación del Organízate con Eficacia fue el que lideró el proyecto de traducir el Getting Things Done al español y bueno él de alguna manera cuando me contactó a mí para mi libro pues me decía que era consciente de que seguía habiendo espacio para un libro sobre GTD en español más fácil de entender y él me decía que el motivo por el que me había contactado a mí era porque yo sabía que me dedicaba a la formación entonces mi experiencia trabajando con formadores es que como no tenéis más remedio que conseguir que eso se entienda pues hacéis un trabajo improbo a la hora de esos contenidos que a lo mejor de primeras no son tan fácilmente entendibles conseguir que sean entendibles entonces pues yo te leo en tu blog y creo que tú sí que puedes coger el GTD y hacerlo más entendible para la gente y de ahí surge el libro fue un encargo de este hombre que entonces ya no trabajaba en Urano sino en Penguin y la verdad es que nuevamente mi primera respuesta fue no pero unos meses después pues al llegar el verano le llamé y le dije que bueno que si quería que seguíamos adelante y mi propósito al escribir el libro fue en la medida de lo posible y si lo escribiera hoy pues probablemente mejoraría muchas cosas intentar evitar que la gente cometa todos los errores que como os decía sé que se cometen porque además es que los he cometido yo y los han cometido mis colegas de Optimalab y los comete la gente que aprende manera autodidacta entonces bueno pues si en ese sentido se ha conseguido algo pues perfecto bueno pues si no tienes nada Manolo más que comentar o José Miguel yo creo que estamos rondando ya la hora y no no vamos a alargarnos mucho más no yo por mi parte perdona Manolo no no disculpa disculpa no yo por mi parte pues reiteraros mi disponibilidad para lo que para lo que queráis como os decía hace unos minutos mi objetivo es que que cuanta más gente mejor tenga acceso a lo que es GTD y pueda beneficiarse de la metodología y bueno pues que en ese sentido para mí es un es un honor y es un placer el poder estar aquí con vosotros echando una mano en la medida que pueda y daros nuevamente las gracias por esta oportunidad no yo solamente darte también las gracias José Miguel es un verdadero honor que estés aquí con nosotros y que nos hayas estado contando todos estos temas que son súper interesantes además yo quiero ya pedir que me guardes una plaza en el próximo abierto porque la verdad es que creo que vamos me ha parecido pues enormemente enriquecedor todo lo que nos has contado muchas gracias si no desde luego ha sido un placer José Miguel yo ya ya me lo apunto tanto para algún otro episodio en el que hablemos a lo mejor de estos errores iniciales que tenemos todos o incluso uno más dedicado a Optima 3 que nos lo comentes con más con más calma y bueno pues nada agradecerte una vez más que hayas estado aquí si todo va bien al ritmo que se espera pues bueno quién sabe si en breve podemos grabar uno sobre el nivel 2 de formación y verlo más en detalle y nada pues recordamos que podéis contactar con José Miguel en su Twitter que es jmbolívar y en su blog optimoinfinito.com os dejaremos los enlaces como siempre en el texto y en el resto sus compañeros y compañeras en Optima Lab en la página de formación de GTD que es formaciongtd.com y bueno y os recordamos eso que el grupo de Telegram ha pasado casi entero a Slack que aunque el cambio os cueste vale la pena vais a tener todas las conversaciones más organizadas por temas con lo cual podréis hablar de las que queréis y bueno os crearemos o está creado no lo sé esto ya Sergio lo lleva un canal dedicado a formación oficial en GTD pues porque si hay dudas puntuales pues es el sitio donde hacerlo así que bueno pues muchas gracias José Miguel y yo creo que esto ha sido todo ya por este episodio de Aprendiendo GTD gracias José Miguel si te ha gustado te agradeceríamos que dejeses una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast y puedes contactarnos en aprendiendogtd arroba jmail.com o nuestros twitter personales el mío es arroba manolo guión bajo molero el mío arroba lsblasco y el de sergio es arroba s pantigarramos y ahora me acuerdo que te hemos echado mucho de menos Sergio te hemos echado mucho de menos si la verdad es que si en el twitter del podcast arroba aprendiendo aprendegtd y bueno como os hemos dicho en la nueva comunidad de Slack que tenéis el enlace en el texto pero vamos que lo hemos creado muy fácil que es aprendiendogtd.com barra Slack y ahí tenéis toda la información pues nada pues un saludo y hasta la próxima has escuchado aprendiendo GTD un podcast sobre GTD productividad hacia organización personal la sintonía del programa es el tema Jelousy de Lily Wolf disponible en jamendo.es movies and magazines you play her music when you want a way to disappear I have no words for what is lost cause you were never here I don't want to see I don't want to see that you keep falling in love while I keep falling in jealousy Es un podcast la 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 da da la la Na 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 She's not a person, she's a public personality She's making a statement on the state of our society She holds you in a way that I know I can never do I can't get close enough because I am too close to you I don't wanna be envious I don't wanna see that you keep falling in love while I Keep falling in jealous